Vero Alamillo, candidata a la dirigencia del Partido Acción Nacional en el Estado, realizó el compromiso de manera formal con la militancia y con la ciudadanía de que no utilizará el cargo como presidenta para llegar a diputada plurinominal. Vero Alamillo no va a competir ni va a estar en una lista plurinominal en el próximo periodo. Será una presidenta que se dedique a construir un partido unido fortalecido y hacer crecer al partido, destacó. De igual manera, informó que a 19 días de campaña se han hecho un recorrido por los 52 municipios donde se cuenta con militancia. Hoy 19 días de haber iniciado campaña para la renovación de la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional, encabezada esta planilla por Vero Alamillo, hemos recorrido todo el estado donde hay militancia. 52 municipios que hemos encontrado gratas sorpresas. La militancia está muy entusiasmada por la renovación de la dirigencia estatal, me han recibido con los brazos abiertos, estoy muy contenta, estoy muy emocionada porque Acción Nacional está entrando a una nueva etapa donde se verá reflejada el liderazgo y la capacidad de cada uno de los que hoy me acompañan en la planilla y que por supuesto Acción Nacional iniciará una etapa de victorias rumbo al 2024. Hoy el motivo de esta convocatoria para la rueda de prensa es hacer el compromiso con con la militancia, pero principalmente porque Vero Alamillo tiene la convicción de que el Partido Acción Nacional debe de empezar una era de ser un partido de mayorías, iniciando y poniendo el ejemplo con quien será la próxima dirigente de nuestro partido en el estado de Zacatecas, haciendo el compromiso de manera formal de que no voy a ir a la diputación plurinominal en estos tres años de gestión que me tocará encabezar la dirigencia estatal de mi partido. Acompañan en el equipo, mandarles un saludo a todos y cada uno de los militantes del Partido Acción Nacional en el estado que nos han recibido y que nos han respaldado. Reconocer el liderazgo, el entusiasmo, la entrega, la dedicación que le han puesto a este proyecto que encabeza Vero Alamillo, todos y cada uno de los municipios a los que hemos visitado, en los que hemos estado y que todos los liderazgos de Acción Nacional somos los que vamos a sacar adelante este gran partido que hoy todos y cada uno militamos. Agradecerle la presencia a cada uno de ustedes. Si me permiten, vamos a hacer la firma oficial donde Vero Alamillo no va a competir ni va a estar en una lista plurinominal en el próximo periodo 2021, en el próximo periodo perdón del 2024 donde tenemos elecciones. Seré una presidenta que se dedique al 100% a construir un partido un partido unido, un partido fortalecido, hacer crecer al partido que es una de las grandes demandas que la militancia me ha pedido en este gran recorrido que hemos hecho en estos 18 días de campaña. Decirles que estaré dedicada al 100%, mi tiempo, mi espacio, mi esfuerzo, se dedicará a construir un partido ganador en Zacatecas, sentar las bases para el 2024, ser segunda fuerza en Zacatecas para poder ir a ser primera fuerza en el 2027, el partido de Acción Nacional en Zacatecas. Por su parte el diputado federal Miguel Ángel Varela invitó a todas las y los militantes del partido de Acción Nacional a acompañar este proyecto y votar por Vero Alamillo. Destacó que personalmente la respalda y está de lleno en la campaña electoral por su convicción de lograr grandes cambios. Con el respaldo de todos los alcaldes, de la mayoría de los diputados, exdiputados y exalcaldes, sin duda será el proyecto ganador. Yo invito a que cerremos filas, estamos ya en la cuenta regresiva, invitar a todos los militantes del Partido de Acción Nacional, de Zacatecas, de Guadalupe, de Fresnillo, la gente de los municipios, de los cañones de Tlaltenango, de Jalpa, Juchipilano, Chitlán, toda la zona del sureste, del noreste y la parte del norte del estado, pedirles que nos apoyen, que nos echen la mano, que nos vayamos con Vero el próximo domingo 19 de diciembre y en el caso personal decirles que yo no busco ningún espacio dentro del comité estatal, yo lo hago por mera convicción, primero porque es una amiga que conozco desde hace 12 años cuando iniciamos Acción Juvenil, segunda porque nos hemos formado y tercera porque veo en ella que a final de cuentas logró aglutinar el 80% de los grupos al interior del Partido de Acción Nacional, por esa convicción es que la estoy respaldando y es que me estoy metiendo de lleno a esta campaña electoral. Con imágenes de Óscar Hernández, informo para Telesac, Montserrat Peña.